Mi rol del lado derecho como receptor es tan importante como el del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si yo continúo corriendo un segundo más que el rival, el córner de este lado ya se quedó atorado porque lo van a taquear los de aquel lado. El corredor se escapa, rompe una taqueada, se corta contra el flujo, viene cruzando el campo y está el safety parado ahí. Si yo continúo corriendo, lo bloqueo y en vez de tener una ganancia de 20 yardas, tengo un touchdown. Y muchas veces, y eso lo vamos a ver, las diferencias que existen entre ese esfuerzo, porque cuántos juegos no se han perdido, que ya se escapaba el jugador, lo taquearon en la yarda 10 por X, Y o Z, y de la yarda 10, 4 oportunidades y no logramos anotar y perdemos el juego. Ah, pero es que si hubiera anotado en esa carrera larga, ganábamos, pero no anotó. ¿Y por qué? Tal vez porque el otro receptor, si llega y bloquea, le quita el último taqueador, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, pero otra vez, no sabemos cuándo se van a presentar. Por eso tenemos que desarrollar nuestra habilidad atlética al 100% en cada una de las jugadas. Ahora, pasando al siguiente punto, es el último punto que tenemos que es evasión de castigos. Y esto lo hacemos sobre todo en la cuestión de equipos especiales. O sea, los castigos en cualquier fase del pateo son mucho más significativos que en cualquier otra situación dentro del juego. ¿Por qué? Por la cantidad de yardas. O sea, ya dijimos que hay lo que le dicen el yardaje escondido. O sea, el yardaje no se ve. Ah, no, pues es que fue un regreso de 20 yardas. Pues sí, pero la posición de campo, bueno, es que nada más la pateó 30 yardas. Bueno, la pateó 30 yardas, en vez de estar en tu yarda 40, pues ya estás en la yarda 30 del otro lado. Entonces, y ahora, todavía, si a eso todavía le sumas castigos, pues no fue una patada 30 yardas. Imagínate, son 30 yardas y luego el castigo del contrario, le echas otras 15, pues ya fueron 45. Y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, la cantidad de yardas que se generan con castigos dentro del pateo es muy grave a lo que es en una jugada de estudio es normal. La otra, puntos en el mercado, ¿por qué? O sea, ¿cuántas veces no han anulado un retar por un clipping, un faro personal, etcétera? O sea, nada más las yardas, sino los puntos, ¿sí? Recuerden, y lo comentamos al principio de la plática, en equipos especiales, son oportunidades de anotar, siempre. ¿Se puede argumentar lo mismo a la opción de la jugada ofensiva, es una oportunidad de anotar? Pues sí, pero, o sea, obviamente cambia mucho porque en un bateo, el tacleo campo abierto no es lo mismo que taclear en la línea de scrimmage. Entonces, hay muchas más posibilidades de generar jugadas grandes. Ahora, objetivos generales. Toda esta plática y los conceptos y el espíritu de equipo y la filosofía que tenemos en cuanto a cómo formar nuestro equipo y cómo reforzarle los conceptos a los jugadores, ya traduciéndolo a objetivos generales y específicos dentro del fútbol americano, esto es lo que nos resulta. Lo que queremos ser es el equipo más técnico y físico en el país, seguir una progresión paso por paso. La técnica y la habilidad atlética, lo físico, si se combina, va a ser el arma con la que podemos vencer al contrario. O sea, otra vez, y todo es a través de la repetición, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Progresión paso por paso. Hábitos, atención exhaustiva al detalle, planeación. Todo eso va, ¿y cómo lo reforzamos? Confirmación de validez. Siguiente punto. Queremos obtener ventaja en los momentos críticos, cada jugada, cada partido. Otra vez, no sabemos cuándo van a llegar. Siempre, todos los coaches dicen, en un juego de fútbol americano hay cinco jugadas que determinan el resultado final. No sabemos cuándo van a ocurrir. Puede ser al principio, al final, en medio, antes del medio, tiempo, etc. Pero por eso tenemos que jugar cada jugada al 100% de intensidad. Porque en esos momentos críticos, en donde el detalle va a ser la diferencia, nosotros tenemos que estar preparados, mantenernos en la jugada más tiempo que el rival, para poder aprovechar el momento y que ese balance venga de nuestro lado para poder ganar. Tercero, ejecutar nuestra técnica más rápido y con mejor posición dentro del campo. Terminar cada jugada otra vez, mantenerse en la jugada más tiempo que el rival. Y ejecutar nuestra técnica más rápido y mejor posicionados dentro del campo. Esto, volviendo a los conceptos que tratamos al principio, más rápido está ligado directamente a lo que es la competencia inconsciente. Automatizar, mecanizar, llegar a mi técnica más rápido y que la técnica se ejecute a la perfección. Y hacerlo al 100% de intensidad, manteniendo más tiempo dentro de la jugada. Y ya, bueno, no sé, espero que todo empiece a tener sentido ya como vamos ligando todos los conceptos. Y se va viendo que esto es positivo para el equipo, para poder tener éxito. Siguiente, desarrollar la mentalidad de crear pérdidas de balón como unidad y como equipo. Otra vez, en periodos de equipos especiales tenemos ejercicios específicos en donde trabaja todo el equipo en generación de balones. Y, bueno, hay muchas técnicas, se les llaman de muchas maneras. Que si el punch, que si el tomahawk, que si read, que etcétera, etcétera. Bueno, practicamos nosotros cuatro técnicas en específico y todo el mundo está en eso. Y hay grupos o lo hacemos por estaciones. Y tenemos una estación de estar recuperando balón y otra, una generando balón y otra recuperando balón. Levantarlo y anotar. Y eso es lo que les decimos sesiones de jazz, que más adelante se las voy a presentar para que vean cómo funciona todo eso. Siguiente objetivo general. Aprender a golpear sobre la carrera de abajo hacia arriba, a través del oponente. Manteniendo óptima coordinación y completo control del cuerpo. Esto es lo que está aquí en un campo abierto que todos nuestros jugadores necesitan aprender. Desde el coreback, receptores, pateadores. Bueno, nuestra línea ofensiva. Ya puse el ejemplo de la intercepción. Bueno, otra cuestión que suele suceder con la línea ofensiva. Salen a bloquear en una pantalla y ¿qué es lo que pasa? Tiro por viaje. Como son más pesados... De manejo de pies un poco más lento, pies torpes. Llegan enfrente del defensivo y ¿qué pasa? El defensivo rápido les hace una finta, los torea y no bloquean a nadie ya que ellos acaban de panza. Bueno, si sé controlar mi cuerpo, voy a máxima velocidad y golpeo de abajo hacia arriba, máximo acercamiento. Les aseguro que el número de bloqueadas que van a fallar va a ser mucho menor al que fallarían si no ejecutan este tipo de ejercicios. Ahora dicen, bueno, es que están los niños ofensivos gordos, están saliendo 30 yardas a cubrir a un regresador de patada. ¿Qué caso tiene nada más se cansa? No, porque tiene transferencia. Recuerden otra vez, confirmación de validad. Ese ejercicio tiene transferencia para la línea ofensiva, aun cuando ellos no estén tacleando cada jugada en la que participan. Pero, otra vez, el control del cuerpo, pasos cortos y rápidos, máximo acercamiento, el centro de gravedad abajo, mantener el tórax arriba de las piernas y no aventarse. Todo eso lo estudiamos antes de implementar el ejercicio para que lo que necesiten los jugadores. Ahora, objetivos específicos. Evitar, y esto ya está más encaminado a equipos especiales. Bueno, nuestro objetivo específico es evitar perder el juego a causa de algún equipo especial. Los errores en equipos especiales son críticos y más de dos coaches han perdido juegos por esta situación. Entonces, bueno, si no vamos a generar nada positivo, algo positivo para nosotros es no vamos a perderlo por un equipo especial. Ni nos van a bloquear una patada, ni nos van a regresar una patada a touchdown. Y cada vez que tengamos oportunidad de meter el gol de campo o el punto extra, vamos a sumar puntos. Eso es lo que nosotros interpretamos como no perder el juego por algún equipo especial. Ahora, nuestro segundo objetivo es tratar de ganar el partido a través de algún equipo especial. No nos conformamos con no hacer el error. Lo que queremos es generar oportunidades para anotar. Entonces, nos trazamos cuando menos dos jugadas grandes por partido en equipo especial. ¿Qué es eso? Una patada bloqueada, un regreso de kickoff más allá de la yarda 40, un regreso de despeje de más de 20 yardas. Anotar todos los goles de campo que tengamos oportunidad de tirar, no fallar ningún punto extra. Todo eso, lo que queremos es generar ese momento que, lo que le dicen en inglés el momentum, el ánimo. El equipo especial es el que genera ese ánimo que prende a toda la banca, prende a todo el equipo.